de Benicio Víctor Vega Chuco. Él fue detenido en el 2015 porque tenía una orden de captura emitida por la Sala Penal Nacional por el delito contra la tranquilidad pública y terrorismo. Vega Chuco fue apoyo del grupo terrorista Sendero Luminoso, encargado de explosivos de su comité regional metropolitano y también del traslado de voceros de su organización senderista. Precisa la nota de prensa de Andina. En agosto del año pasado, el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda de Aves Corpus donde argumentaba que los delitos por los que se le acusaba habían prescrito. Conforme a lo expuesto, se tiene que desde la fecha en que se habría concretado el hecho en materia de investigación, esto es 23 de noviembre de 1991, hasta la fecha de la interposición de la demanda de Aves Corpus, han transcurrido menos de 30 años, por lo que dicho periodo no supera el plazo de prescripción. El video de esta importante asamblea revela los planteamientos de lucha de estas organizaciones y muestra a muchas personas más vinculadas a Movedev que iremos exponiendo. ¿Aplicará a este caso el viejo y conocido refrán Dime con quién andas y te diré quién eres? ¿Extremista, terrorista, eres del conare, eres de Movedev? ¿Qué cosa es eso?